Bueno, hice Macana y corté la grabación, así que van a tener dos partes en esta clase, porque siempre se puede ser más bubo. Bueno, a ver. Cuento, digo, cuento, borro, borro, sexto. Leandro, ¿estás obligando a que siempre haya por lo menos una I? Porque para poder acceder al bucle de borrar en N, borrar Ns. ¿La última I decís? Sí, la última. Porque para poder acceder al bucle ese de borrar muchos Ns, tiene que ser así primero venir una I. Y eso es lo que dije, que me hizo dar cuenta el compañero, que esas I pueden no estar. No, yo, o sea, sí en realidad lo tuve en cuenta eso, pero por eso justamente, o sea, puse el de aceptación, el scan de arriba. Es que ese acepta, pero todavía la pila no la tiene vacía. Porque siempre al principio escribís. Ah, está bien. Sí, sí, sí. Van a estar las Ns que no se piden. Exacto. ¿Julie? Sí. Te puse una consulta porque no presté atención cuando explicaste el 3. Ok. El 3 puede ser un string que tenga diferentes 0s1 el inicio, y como también puede ser al final, pero también puede ser lambda. Lo que tiene que tener C o C es el marcador central. Exacto. Y que el marcador central sea imagen especular con marcador central. Está perfecto. Muchas gracias. De nada. Gracias. 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 Bien, arranco con el 3, este hizo la compañera, en realidad no sé si es una chica o un chico, es Cla, no sé quién es Cla, bueno, este es el 3, arranco ceros o unos, no me importa quién, escribo, en el medio, acá, hace el marcador central, 0, un marcador central puede ser un 0, puede ser un 1, cualquiera, y 0 al final, imagen especular, 0 y 0, lo mismo abajo, 1, 1 al final, y en el medio puede ser un 0 o un 1. Y después, borra las marcas que hizo al comienzo, si está haciendo que sean las mismas cantidades. ¿Qué le falta a este aceptor? ¿Controlar que sea impar el string? El string se hace automáticamente impar con el substring central, eso es lo que les dije al principio, porque su string central es de 3 elementos, entonces cuando vos agregues elementos a izquierda y derecha, porque tiene que ser central, justamente vas a tener siempre impares, porque si a la izquierda tenés impares, a la derecha tenés impares, se hacen impares, 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 se hacen par, pares, pares, se hacen par, entonces, la sumatoria de tus strings de afuera, siempre es par, más los 3 del medio, se vuelve impar. ¿Ok? O sea, la condición de que sea impar te lo cumple el central. ¿Sí? Bien, ¿qué le falta a este aceptor? ¿Sí? ¿Puede ser que no acepta un string de Longitud 3? Exacto, sí señor, tiene que, el string mínimo de este lenguaje es el substring, ¿sí? Entonces, podrías hacer que el 3 sea aceptor, perdón, aceptor, inicial, ¿sí? Que el 3 sea inicial, y si no querés tener dos estados iniciales, puedes hacer que el 3 sea inicial, y que acá hagas el 0, 1, y escribir y volver acá, ¿sí? Bien. Y el 2... A ver, voy a buscar uno... Bien, y este es el 2. Escribo... Por cada X que viene escribo N, después por cada Y que viene escribo P, y después por cada... Me perdí... Bueno, en este caso el compañero borra... Borra una P y después sigue contando acá las P y escribe una X sin nada. A ver, pune más... ¡Epa! Ah, este escribe, y este borra. ¿Esto que está acá? ¿Esto que escribe y borra? ¿Cómo se llama? ¿Ya lo vieron en teoría? Impropio. Impropio, sí señor. Es un impropio, es un impropio, sí señor. Tema que sigue. Pero en definitiva está bien, sí, porque está haciendo... Contando las Y con las X. Y después, en este read, lo que hace es borrar indiscriminadamente las N de la pila. Lo cual hace que N pueda tener algo y M sea 0. Y acepta, ¿sí? O si no, borra N y escanea IS. O sea, cuenta como si hubieran IS. ¿Estamos? También podrían haberlo hecho con un scan. También podrían haber hecho con un señor compañero escribiendo una marca obligatoriamente y después borrando esa única marca. ¿Sí? Hay varias opciones. No, en este punto no. Bien. Listo. Me voy al 4. Un automata pushdown con doble pila posee instrucciones independientes de lectura y escritura en cada una de ellas y es capaz de reconocer lenguajes sensibles al contexto. Construir aceptores pushdown de doble pila que reconozcan los siguientes lenguajes. Un pushdown de doble pila es como un arreglito, por decirlo de alguna forma, una salvedad para poder reconocer lenguajes sensibles al contexto. Por lo general, si no se les pide que hagan con dos pilas, no hacen con dos pilas. ¿Sí? A menos que ustedes identifiquen que el lenguaje es sensible al contexto, que lo dudo muchísimo que se lo demos, no hacen con dos pilas. ¿Ok? ¿Clarísimo? Las dos pilas solo si lo piden, o si el lenguaje reconocieron como sensible al contexto. Tiene que ser muy jodido. Dicho esto, estos están para aprender, ver qué onda, cómo funciona, así que a por ello. Lo que dice acá es que tienen instrucciones independientes de lectura y escritura en cada una de las pilas. Entonces yo tengo pila 1, pila 2, para pila 1 tengo write 1 y read 1, y para la pila 2 tengo un write 2 y read 2. Son dos cosas totalmente separadas que se escriben en distintos lugares. ¿Ok? ¿Ok? Voy a hacer el primer ejercicio. A ver si puedo... Bueno. Oh Dios chicos, me voy a borrar todo. Bueno. El primer lenguaje. ¿Podrían hacer con una sola pila o no? O sea, ¿es trampa o no es trampa? Sí, se puede hacer con una sola pila. ¿Se puede hacer? ¿Cómo sería? ¿Empieza un scan? Con 0 al write. Ok. Y vuelve al scan con un más o con cualquier... Ok, para que... Un 0. Vuelvo al scan con un chingura. Bien. Sí. ¿Qué más? Un momento ese scan pasa con un 1. A otro write. Otro write. Ok. Y ese escribe... Sigue escribiendo más a otro scan. A ver, le cambio un... ¿Ahí no podría estar aceptando que no venga ningún 0, por ejemplo? Sí. Sí, bueno. Suponte que es igual a 0. No importa. Vamos a suponer que estamos en mayor o igual a 0 en este momento. Este era un write. Y este era un scan, ¿verdad? Sí, escribe más al scan. Que tampoco... Ok. ¿Qué más? Vuelve al scan con un write ese con un 1. Bien. Y ese scan se va al read también con un 1. ¿Al read? Y sí. ¿A este? Con un 1. Ok. Y ese empieza a borrar los más en un scan. ¿En otro? ¿Borra el más con qué? Con el 1, digamos, y vuelve al read con el 1. ¿Es un scan? Sí. ¿Pero ahí no me estaría haciendo la suma, independientemente de las candidatas? Está haciendo mal igual para después corregir y mostrarnos corrigiendo. Bueno, después de ese scan se va a otro read con el 2 y hace lo mismo con otro scan, digamos. ¿En el 2? ¿Qué edad más? Yo supongo, digamos, que vienen los cero, vas escribiendo los más y la mitad de los unos escribe los más, la mitad borra y es lo mismo con los dos, digamos. Pero no sé si la verdad. Cuando viene los unos, voy a poner los cero. Ah, ya. Voy a uno. El tema también es que ahí puede haber más unos que todo lo otro, digamos. Exacto. Eso primero, lo que dijo tu compañera, lo que dijo tu compañera también. Acá estás sumando ceros y unos y después borrás con los unos y borrás con los dos. No te asegura nunca que los tres sean de la misma cantidad. O sea, yo puedo acá tener uno, dos acá, borro uno de de esos y tengo otros dos acá. ¿Me explico? En total tuviste uno, tres, dos. ¿Ok? Bien. Lo que dice tu otro compañero es cuando vienen los unos se puede borrar la marca del cero y escribir otra marca de unos y luego borrar con los otros al final. Eso es lo que hizo el compañero acá. Eso lo voy a mostrar. Bien. Esto ha dicho también mi compañera. Que es justamente lo que está diciendo. Yo escribo con cero, con uno borro y escribo y después con dos borro la última marca. No borra, profe. Por eso no borra. Exacto. Yo voy a hacer cero N, tengo uno, viene uno, vamos a hacer dos veces cero, tengo dos Ns. Viene un uno, borra una N, todavía tengo una N en la pila. Viene una M, ¿sí? Y ahí tengo dos caminos. Viene un uno, intenta borrar una N, no puede, porque al tope de pila hay M. ¿Sí? Entonces por acá no puede. Viene un dos, borra una M, que está al tope de pila, perfecto, todavía tengo una N en la pila. Viene un dos, intenta borrar una M, no puede, se rompe. ¿Sí? El lenguaje donde los tres son iguales es sensible al contexto, por excelencia. ¿Para un lenguaje siempre debería tener dos pilas? Sí. Sí, señor. Un lenguaje sensible al contexto no lo vas a poder resolver con un automata pulsado común, por decirlo, o de una pila. ¿Sí? Entonces lo que tenemos que hacer es parecido a lo que hizo el compañero, pero en vez de escribir sobre la misma pila, o borrar sobre la misma pila, tengo que borrar y escribir sobre diferentes pilas. ¿Cómo funciona esto? Yo digo, viene un cero y voy a escribir una marca, pero la voy a escribir en una de las pilas, en la pila 1. Cuando venga un 1, yo sé que tengo que contar que sean iguales a los ceros, entonces voy a borrar de la pila donde escribió el cero. Ahora bien, hasta ahí estoy haciendo que los ceros coincidan con los unos. Además de esto, yo me tengo que asegurar de estar contando de vuelta los unos, o sea, hago coincidir con la primera pila con los ceros y de vuelta tengo que contar para poder después borrarlas con los dos. Como vimos recién, no puedo hacerlo sobre la misma pila, entonces voy a contar los unos en la pila 2. y en este caso, como son dos pilas diferentes, pueden usar la misma marca, no hay problema, para no confundirnos vamos a usar una marca diferente. Y una vez que dicen mis dos operaciones de borrar de la pila 1 escribir en la pila 2, hago un bucle, o sea, cierro acá para que se haga siempre que venga un 1. Y por otro lado, si vino un 2, quiere decir que los tengo que contar de mi segunda pila donde yo escribí contando los unos. ok, vamos a lo puedo copiar, lo voy a copiar. A ver, vamos a suponer el string 001122. comienzo. Viene un 0, esto va a ser mi pila 1, y abajo tengo mi pila 2. Viene un 0 y ¿qué pasa? va al right y escribe un más en la pila 1, ¿sí? W1, por eso le puse W1. Escribo un más en la pila 1. Esto estimuliza mi pila 1. Pasó el primer 0, viene otro 0 más, vuelve a hacer lo mismo. Listo, ahora viene un 1. Viene un 1 y ¿qué hace? Borra de la pila 1, R1, borra de la pila 1, no lo quiero borrar para que se quede visible, así que lo vamos a poner en rojo, en rojo significa lo borré, ¿ok? Y además escribo en la pila 2. Que escribo un numeral. ¿Ok? Y estoy en el 5. Vuelve a venir otro 1, borro de la pila 1 y escribo en la pila 2. Borro de la pila 1 y escribo en la pila 2. Estoy acá otra vez. En este punto mi pila 1 está vacía y mi pila 2 tiene dos numerales. Y ahí es como ya lo vimos funcionar, viene un 2, borra de la pila 2 un... Ese más no está mal, hay que poner un numeral. Sí. Sí, sí. Bueno, esto es un numeral. Borro de la pila 2 un numeral, viene otro 2, borro de la pila 2 otro numeral y mi pila 2 se vació. En este caso, obviamente, las condiciones de aceptación cambian. Estoy en un estado final y las dos pilas están vacías. Y acepta. ¿Ok? Sí, Juli. Bien. Ok, hacemos uno y terminamos. ¿Cuál quieren hacer? Fíjense que el 4 parece que está resuelto. Para el programa solamente ponemos write 2 o read 2 y así. Sí, así tal cual. W 1, R 1 equivalen a la pila 1, W 2, R 2 equivalen a la pila 2. Así, sin más. Y podemos hacer ¿Cuál? Para mañana vamos a pasar del tema porque me demoré hoy. Así que ¿El 5? ¿El 6? El 6 dice alfa numeral o sea, el numeral es un símbolo un terminal beta numeral gamma tal que todos son binarios 0, 1 estrella y el número de ceros en alfa es igual al número de ceros en beta y el número de unos en beta es igual al número de unos en gamma. ¿Ok? Los ceros acá tienen que ser iguales a los ceros acá y los 1 acá tienen que ser iguales a la cantidad de unos de acá. ¿Estamos? Sí, Juli. Bien. Facilísimo. Perfecto. Ok. Hacemos el 6 y ya. Si alguien se tiene que ir obviamente vaya tranquilo yo me voy a quedar hasta controlar este ejercicio. Gracias. 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 O sea, Juli, el L6 sería como el L1 pero de por medio están los numerales. No. No porque está contando solo los ceros en un caso y en el otro caso está contando solo los unos. pero sí es muy similar. O sea, si en B no viene ningún 1 no debería haber I el último símbolo. No debería tener unos. Podría ser solo ceros. ¿Me explicó? Sí. No debería haber Gracias. 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 En ningún momento desapila la última P, digamos. La desapiló antes, eso es lo que había dicho, la hice impropio. ¿En qué etapa? Bueno, lo estoy viendo. Sí, espérame que... Ok, acá va a ser la parte de las genes. ACI, escribe P o ACI y escribe P. Este bucle, por decirlo así, de lo que escribe borra, está acá. Sí, es ese mismo. Ahora, además, este último, escribe P acá, lo que hizo fue borro P y escaneo. En vez de hacer escaneo y borro, hizo borro y escaneo. O sea, esta P la borró acá. Cuando viene a esa etapa, digamos. Exacto. Entonces, escribe borra, que es lo que decíamos que es impropio, y después escanea. Es como que hizo al revés de lo que solemos hacer siempre. Está, está, está. Sí, sí. Ahí ya lo di, gracias. No. Camino, me estaba cerrando porque yo no lo hice impropio, ¿viste? Entonces, sí o sí tenía que hacer un read al final de la N, si salía con un scan de X, digamos, que salía del ciclo, sí o sí tenía que leer la pila, digamos, porque me quedaba cargada con una P. Exacto. Sí. Esto es... 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 Gracias. Ok, lo muestro, por si alguien se tiene que ir y lo quiere ver. Este me mandó el compañero. Vamos a levantar acá. Bien, me decía que antes del primer numeral está alfa y de alfa lo que me interesa son los ceros. Sí, entonces cuento los ceros de la pila 1. Después viene el numeral. Después de beta me interesan los ceros para con alfa, entonces los borro de la pila 1. Ok. Borro los ceros de la pila 1 con la misma marca, siempre diciendo write1, write1. Pero además me interesa para después controlar omega la cantidad de unos. Entonces cuento la cantidad de unos escribiendo en la pila 2, una marca. Bien, el segundo numeral, estoy en un estado de aceptación porque mi string mínimo es numeral numeral. Y en este punto estoy en gama y de gama me interesan los 1. Entonces cuento de la pila 2 los 1, o sea descuento las marcas del 1. ¿Qué está faltando acá, en este aceptor? Sí, ahí ya todos se dieron cuenta que faltan los bucles en los scans. En el primer scan, bucle con 1 en el primer scan y bucle con 0 en el segundo scan. Bien, exacto. En el tercero, digamos, en el de aceptación. Bien, exacto. Sí. En el primer scan necesito un bucle con 1 porque no me interesa contarlos, pero sí pueden venir. En cualquier lugar. Y en el último scan, un bucle con 0 porque no me interesa contarlos, pero sí tienen que venir. Y en cualquier lugar. Era por ver si están despertadas. ¿Ok? Bien, hasta acá va a llegar la clase de hoy. Si quieren intentar hacer de otros de esto, buenísimo. Yo le voy a decir a Nico que llegué hasta acá, pero no sé si va a volver en el tema. Creo que ya podríamos empezar a ver propios. Pero bueno, yo le voy a decir a él. Ustedes, en lo posible, hagan otro ejercicio y planteen las dudas. Si no les quedó claro, hagan sí o sí el ejercicio. Practiquen. Y eso aplica a todo lo anterior. Sí, el APD, como dije, es la próxima evaluación y hay que practicar. Sí. ¿Se dieron cuenta que el video de la clase anterior del viernes salió mal? No lo vi yo. O sea, hacen el primer ejercicio y después queda la pantalla negra hasta que hacen el último. O sea, y no escribieron nada encima en el compartido. Eso me complicó la vida a mí porque yo los viernes no puedo asistir. Ok. Aviso por las dudas para que no pase otra vez, por favor. Ok, le voy a preguntar a Nico si a él le pasó igual. O sea, si en su computadora lo ve así o si fue la subida nomás. No, yo también lo veo así, pero supongo que debe ser porque en cierto momento él dejaba de compartir pantalla. Claro, pero se sigue escuchando el audio. Ah, entonces sí. O sea, grabó pero dejó de compartir pantalla. Claro, dejó de compartir pantalla pero seguía hablando. Sí, sí, sí. Yo supongo que debe ser por eso. Ok. Le voy a decir entonces si tiene los archivos, lo que haya usado para subir. Sí, estuvimos trabajando en el, ¿cómo es? El JS Flap que está en línea, digamos. Ok. Pero de última, bueno, yo tengo. Ahora si querés te paso lo que hicimos, yo no hay problema. Ok, de todas formas, en base a lo que vimos hoy, el ejercicio 12, 13 y 16, podés empezar a plantear los otros. Y pasame, pasame, lo corregimos. Ok. Ok, Juli. Estamos entonces. Bueno, listo, chicos. Mañana, 15, 30. Gracias, Juli. Gracias, Juli.